El Coco No El Coco No A ver toda la plebada Vamos a bailar el Coco Empieza la cuenta regresiva Dice Tres Dos Uno Cero Abajo 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 Para arriba 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 La derecha 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 A la izquierda 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 Para atrás 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 Para atrás Para enfrente 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 Y brincando 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 Y brincando 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 Todo el mundo con las manitas en arriba Ey, 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 ey No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no No te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Y lo juego bailando Hasta Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Guerrero Distrito Real, Estado de México, Morelos California, USA, Jalisco, Guanajuato, Naraní, Sinaloa Ya tengo miedo al coco